¿Por qué decidiste a involucrarse en esto? Le pregunto por qué se decidió involucrarse en esto. La oportunidad de ayudar a la gente, la oportunidad de ayudar al mundo. Gente en mi propia familia tuvo COVID-19 y me pareció una buena oportunidad para ayudar al mundo y para tratar de generar un cambio en esto que está pasando. Los primeros días tuve algunos síntomas leves, pero después se fueron, nos dijeron que podríamos tener eso. Y por ahora no he tenido ningún tipo de complicaciones al respecto. ¿Cuál sería el mensaje para la gente en América Latina? ¿Cuál sería el mensaje para la gente en América Latina que tiene miedo, que está frustrada, que está preocupada? El mensaje es que esto va a pasar, que vamos a encontrar una solución, que la humanidad se ha encontrado en el pasado con situaciones parecidas y las ha vencido, que se está trabajando, que se está haciendo lo mejor que se puede, que se está haciendo realista y que no pierdan la esperanza.